Vendedor Pro, ¿Sabías que ya está disponible la carga masiva de pedidos? Vamos a ver cómo funciona. Simplemente ingresa a la sección pedidos y en los tres puntos de la parte superior derecha, dale click a importar pedidos, selecciona iniciar nueva importación, selecciona el archivo que diligenciaste previamente con la información de los pedidos y dale click en iniciar importación. Espera un momento mientras cargan los datos de los pedidos a tu tienda y listo, ya se realizó la importación con éxito, ahora le damos click en revisar pedidos importados y acá podemos ver que efectivamente se cargaron los cuatro pedidos del archivo que ingresamos masivamente. Ya sabes cómo funciona, ¿Qué esperas para utilizar esta nueva funcionalidad Pro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!